¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Wow! 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 ¡Pajilleros y pajilleras! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Y en este vídeo, súper rápido, este vídeo es para ti. Tú, que has vuelto de... ¡Wow! Después de tantos años. Tú, que has jugado Classic, y has visto que tiene un tope. ¡Tú! ¿Qué dices? ¿Por qué no voy a probar Retail? Sale una expansión nueva el año que viene. ¡Tú! Que le has dado a este vídeo y te vas a suscribir, porque si no te suscribes y le das a like, no voy a respirar. Así que dale a like y suscríbete, porque no voy a respirar vengo a contarte algo y algo muy interesante y es que que coño haces una vez estás a nivel 70 en Warretile porque si, Warretile es como entrar en un puto prostíbulo a las 3 de la noche mientras vas metido de óxido nitroso y te has metido un poco de setas que te han vendido que no eran de la risa no eran de la risa eran Moons Roons Rubayons Makagundew en 369 Japan aquí lo tienes gente aquí estamos no te enteras de una puta mierda pero estás aquí estás aquí y aquí es fucking Warretile estás en Valdraken no sabes que coño pasa ves a mucha gente estás andando dices pero este tío ¿por qué va con un puto elefante? ¿y por qué tiene un puto niño aquí vendiendo cosas? ¿por qué este tío tiene un dragón? ¿por qué hay lagartos? ¿por qué este tío tiene otro dragón? ¿por qué hay este? ¿por qué esto qué es? ¿por qué entra algún dragón ahí? no sabéis qué hacer vale pues es muy fácil primero de todo PVE ¿qué es lo que más juega la gente? es muy sencillo tú una vez llegas a nivel 70 has seguido unas misiones principales subiréis a nivel 70 antes de llegar antes de hacer todas las misiones vale pero igualmente las vais haciendo chinu 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 chano una vez hacéis esto tenéis las reputaciones que las reputaciones son esto de aquí si tú subes las reputaciones te desbloqueas cosas para mejorar para tener y para acceder no es obligatorio pero es importante para míticas plus para alto nivel para raid te va bien porque desbloqueas cosas reputaciones y cosas misiones ítems trinkets etcétera etcétera entonces ¿qué tienes que hacer? tienes que dedicarte a buscar normalmente tienes las misiones diarias ¿ves aquí? todos estos ítems son ítems de PVE y yo sabiendo qué stats es decir qué estadísticas necesita mi clase para PVE voy a seleccionar por ejemplo aquí tengo este pecho que es un pecho 4.15 y me mejora 34 puntos de nivel de mi de mi pecho actual y un 43% ¿qué pasa? que yo voy con el pecho de mierda no sé por qué voy con este pecho tengo un pecho de mierda pero bueno ahora lo compraré ¿qué pasa? que tú una vez vas haciendo esto llega un momento que estos objetos van a ser mejores dependiendo de la media de tu ítem level si mi ítem level es superior dentro de una semana los objetos que me salgan van a ser de ese ítem level como mínimo entonces es muy importante por cierto si no sabéis cuál es este addon este addon es el World Tracker ¿vale? World World Tracker ¿vale? es un addon que trackea todas las misiones de mundo diarias ¿vale? y semanales una vez te has equipado viene lo siguiente tienes las mazmorras tú puedes escoger mazmorras a través del buscador de bandas o a través del buscador de mazmorras ¿vale? no sé qué coño pasa aquí pero total que si venís aquí por ejemplo y necesitáis a alguien podéis encontrar directamente bandas para equiparos podéis hacerlas solo una vez a la semana o podéis por ejemplo buscar mazmorras es decir míticas y aquí os saldrá un número el número mínimo es el más uno ¿vale? no mentira es es un más dos es más cero normalmente hacen o más cero o más dos ¿vale? normalmente luego más tres más cuatro a medida que tú vas subiendo tu nivel de míticas te sale aquí puedes ir haciendo la gente que es una viciada pues está al 20 que es lo normal pero por ejemplo aquí tenemos un 2 entonces nos inscribimos siempre que tengamos hueco y así desbloqueamos las siguientes cosas que es los objetos que tenemos en la gran cámara que la gran cámara es una cámara semanal que te dice hey matame a tantos jefes y vas a desbloquear estos ítems hey haz tantas mazmorras en dificultad heroica mítica o de paso del tiempo para desbloquear ciertos objetos que son objetos que a ti te sirven que pueden ser el bis que puede ser el mejor pecho que puedas o que te puede caer un pecho de mierda luego también tenemos el apartado jugador contra jugador que si tú juegas ganas honor en partidas de jugador contra jugador puntuadas también desbloqueas estos slots con el que te pueden caer equipo de pvp puedes tener suerte y la primera semana te cae la mejor arma que tiene tu clase o te cae el ítem con el ítem de bonus de set no se sabe así que estas son las formas importante saber que solo puedes picar uno de estas seis casillas así que tenéis que tener las prioridades claras a partir de aquí y como más nos podemos equipar pues nos equipamos en la siguiente forma yendo a la nueva parte que hay en huevo retal dragon flight que es la subasta de artesanos que la subasta de artesanos simplemente es que la gente que tiene profesiones puede aceptar pedidos de gente que no tiene profesiones para crear armas armaduras cualquier cosa por ejemplo yo voy a buscar una hacha de una mano pues como veis aquí me sale esta hacha de nivel 382 382 330 pues yo puedo clicar esta pero si os fijáis me salía aquí atrás perdonad que no os lo he enseñado que esta hacha puede ir del 382 al 486 dependiendo del elemento que tú le añades esta arma puede ser más fuerte o no por ejemplo ahora sería una 450 y si la quiero hacer pvp pues tendría que añadirle un elemento de pvp que sería por ejemplo os voy a enseñar en cuero pies por ejemplo que es lo que se suele hacer la gente aquí veis que sale otro hogar a nivel de objeto de jugador contra jugador pues aquí es cuando yo me creo este objeto está muy bien porque por ejemplo si ya has llegado al límite de conquista porque si hay un límite de conquista ahora llevamos unas cuantas semanas de temporada 3 por eso tenemos 6300 pero hay un límite de conquista puedes siempre pillarte estos objetos y hacerlos ¿cómo se hacen estos objetos? pues bien para hacer los objetos del nivel necesario o del nivel que tú quieras o necesario sería 450 o 463 en este caso es más en arena 6489 perdonad son con las chispas de sueño astillada o las chispas de sueño con estas chispas de sueño lo que hacemos es crear una chispa de sueño bueno con esto creamos una chispa de sueño ¿veis? ahora lo veréis y ahora tenemos dos entonces yo puedo venir aquí y puedo crear una armadura o un arma o un cuello o lo que quiera con estas chispas gracias a estas chispas ¿veis? tengo una ya puedo crear así que es así de fácil el PvE muy bien y ahora para el PvP ¿cómo nos equipamos? pues mira chicos nos equipamos prácticamente igual con las misiones de mundo siempre y cuando tengamos algún ítem que sea de PvP y luego nos equipamos de la siguiente forma es una forma muy sencilla ¿vale? la forma es la siguiente vamos aquí y tenemos primero dos tipos de equipo el equipo de honor y el equipo de conquista los puntos de honor bueno y los puntos de sangre perdonad el equipo de honor es el equipo base para PvP si tú queréis jugar PvP o unas battleground o unas arenas mínimo tenéis que llevar este equipo a partir de aquí ya podéis hacer algo luego está el el de conquista que como podéis ver mejora del 4.76 al 4.89 es mucho mejor pero cuesta sacarlo porque tienes que ganar partidas rankeadas o hacer misiones diarias o bonus de recompensas de jugador contra jugador por ejemplo yo aquí tengo bonus de 110 puntos de conquista por ganar un campo de batalla épico muy bien pues esto sería como equiparte básicamente tanto en PvP como en PvP que hacer a partir del nivel 70 si tenéis alters recordad que podéis por ejemplo tengo me sobran 10.000 puntos de conquista porque estoy al final de la season pues venís aquí y podéis comprar puntos para enviarlo a tus alters aún no lo han puesto esto porque no está pero con el honor sí que está que con el honor es esto veis el medallon de honor entonces esto se liga a tu cuenta con los puntos de conquista es lo mismo y tú lo que haces pues yo la vengo aquí como me sobra este honor pues compro esto y le envío a quien quiera yo a este personaje le envié 10 fichas de honor entonces ya enseguida tenía honor para pillarme el equipo verde y a partir de aquí empezamos a jugar a jugar a jugar y a buscar a gente con el buscador de grupo o con quien quieras de acuerdo nada es un vídeo largo seguramente no tenga muchas visitas pero espero que os haya quedado claro es simple y básico es decir que hacer cuando eres nivel 70 porque cuando vienes nuevo y no conoces a nadie no sabes por dónde empezar todo es muy caucástico y todo está muy loco pero si os soy sincero creo que os puede llorar bastante este vídeo así que nada recuerda darle like suscribirte hago directos en Twitch casi cada día de World of Warcraft de League of Legends de Tarkov de Counter de juegos de single player de todo sobre todo de World of Warcraft ahora estamos a tope con World of Warcraft así que espero que me apoyes si te caigo bien me encantan los videojuegos soy del 90 y soy un tío que juego aquí porque se lo pasa bien de acuerdo y me encanta hacer el payaso prefiero tener videojuegos que tener pareja si tienes algún problema me la pela me vas a comer toda la lenteja ¿te han enterado? ¿Paquito? ¿se te han enterado? y te han enterado ¿qué te han enterado? Gracias por ver el video.